bueno hola amigos de tvm travel estamos ahora informando que estamos en la ciudad de chateau gay el último vídeo de la que vamos a presentar todos los lugares más importantes de la ciudad de chateau gay y vamos a empezar en este momento y no se olviden somos para ustedes y servimos para ustedes hasta luego amigos aquí está la ciudad de chateau gay vean el río chateau gay está ahí al fondo y después bajamos por la parte trasera del parqueo y aquí está la municipalidad hola amigos como están aquí estamos como decían en chateau gay una bellísima municipalidad al suroeste de montreal que cuenta como unos 50 mil habitantes más o menos aquí como puede ver la tercera semana de agosto todo está florecido muy bonito esta ciudad tiene una proporción de más o menos 57 por ciento de personas que hablan francés 30 por ciento que hablan inglés y el resto alófano o sea hispano italiano polaco ruso aquí estamos muy cosmopolita está fantásticamente ubicado cerca de un río y de una pista ciclable que vamos a explorar vengan conmigo bueno amigos estamos yendo para explorar todo lo que es la ciudad de chateau gay y vamos a encender nuestras bicicletas y a ponernos en pila para ir hasta la parte más importante de la ciudad que la vamos a presentar en este momento esto es ya que es la municipalidad si no están tiene es un edificio antiguo la municipalidad y lo han presentado de una manera rústica para mantener la ciudad de chateau gay en su originalidad aquí pasamos para entrar a la a la iglesia que este es un monumento de chateau gay y es una iglesia bastante antiguo ángel les va a dar toda la información respecto a esta iglesia y si vemos están construyendo ahorita varios lugares y vamos a presentar en este momento lo que es la ciudad de chateau gay en su manera más importante si no está es una iglesia bastante antiguo y que vamos a hacer que angelita hola estamos aquí en la otra parada en la iglesia es la marca de comercio de la ciudad una iglesia de católica de que fue construida en el 1774 y declarada patrimonio mundial es algo muy precioso muy antiguo como puede ver aquí estamos con misa todos los domingos para los que son católicos es una iglesia como decía católica bueno queridos amigos se dan cuenta de lo hermoso que es este patrimonio nacional y que los conservamos se ha renovado varias veces la última renovación pasó hace dos años y está es un en realidad un patrimonio real de la humanidad vamos a continuar con él sí con la carrera ciclística para conocer un poco más de la ciudad de chateau gay vengan con angelita sigamos angelita el río chateau gay y aquí vamos pasando por un sector exclusivamente para las pistas y claves que han sido creadas para eso con ese fin y podemos ver en la ciudad se ha preocupado por proteger a los ciclistas y a los peatones del otro lado están los peatones pero por aquí puede pasar gente que corre puede pasar también en bicicleta en patinetas en patines la gente aquí no no hay no hay limitaciones para andar aquí es una pista realmente muy 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 bonita voy a parar un ratito porque está causando me un ruido este es un restaurante italiano aquí enfrente pero tengo idea tengo conocimiento que los dueños se van a retirar y van a cerrarlo es un restaurante que tiene muchos años de estar aquí vamos a encenderla y aquí hay otros restaurantes también pero también un restaurante mexicano que va a cerrar también y aquí vamos a llegar a otro lugar que es patrimonio patrimonio de la humanidad el museo que fue una de las casas de las primeras casas construido aquí en chateauguay en el en el siglo dieciséis ahora lo convirtieron en museo y son exposiciones locales de los artistas de aquí hay una en este momento que pueden ver al exterior pero la mayor parte del tiempo está al interior vamos a ver acá que si notan es la unión de varias culturas de acá de lo que es el museo de chateau gay y aquí pueden ver también otra descripción en la cual dice que verso el fin de de los años de noviembre de cuando se crearon dos brigadas de patrióticos dirigentes de un verso de la otra que solucionaron crearon este lindo museo aquí está todo lo que es lo que pasó en la historia de chateau gay está consumida en la historia y es un lugar llamado para el conocimiento de la historia de chateau gay es un recuerdo de lo que es chateau gay y si notan aquí hay una exposición permanente dentro del museo le damos con el Así que es muy importante que nos ayudara a hacer un accidente en mi ha tomado bastante del conocimiento y es un de las artes de la historia que el museo